Otro día comencé una nueva sección llamada Popurrí, donde iba a tirar un poco de información de todo lo que ha pasado durante la semana en el fútbol uruguayo o en el día yo pedí como meta que lleguemos a los 100 likes si querían verla más seguido, si querían que sea una sección semanal o incluso más de una vez por semana y la verdad que llegamos a los 100 likes en horas, nada, increíble récord de canal, ahora mismo tiene casi 10.000 visitas y tiene más de 500 likes así que si todavía no lo vieron vayan a verlo que es muy entretenido y la verdad que esto me inspira, me motiva a seguir subiendo este tipo de videos chicos, ustedes cumplieron, ustedes llegaron a la meta de likes y ahora me toca cumplir a mí que hoy nuevamente, sí señor, nuevamente un día después nomás del primer video traigo el Popurrí de Último Hombre parte 2, en realidad no es parte 2 sino el número 2 y ojalá que esta sección siga a pie si les gusta y quieren que lo siga haciendo vamos a poner una meta de likes, una nueva meta de likes vamos a poner 150 likes, este video tiene que llegar a 150 likes para seguir subiendo este tipo de videos para que lo suba cada día más seguido, así que compartan con sus amigos, avísenla a su familia, háganse multicuentas, lo que quieran pero este video tiene que llegar a 150 likes, depende obviamente de ustedes ahora sí, sin más, no vamos a dar muchísimo más al tema vamos a pasar con el menú de hoy, lo que tengo para comentarles estos 4 temas, en primer lugar Phoenix se arma para la sudamericana cuidado con Phoenix que ya confirmó 2, 3 fichajes muy interesantes de primer nivel y veremos si le sirve o no al conjunto de JR Carrasco para clasificar e incluso pelear la copa sudamericana quien dice también el campeonato uruguayo cuidado con Nacional que confirma un nuevo fichaje sí, que no se ha hablado mucho estos días pero Nacional tiene un nuevo jugador en sus filas ahora vamos a estar hablando de él pero la verdad que es un jugador muy interesante y con su llegada también es muy probable que se vaya otro jugador de Nacional lo vamos a estar ampliando en minutos Peñarol afuera de Libertadores 2021 como saben, ayer Rentistas le ganó a Liverpool por penales clasifica a Copa Libertadores de acá, mi máximo saludo a todos los bichos colorados del canal lo que hace que Peñarol pelee por un cupo en la sudamericana ante Cerro Largo lo vamos a estar viendo también al instante y por último y no menos importante como dije en el video pasado bomba en último hombre lo están viendo en la miniatura en el título se viene una bomba brutal acompañado con un sorteito que estoy seguro les va a gustar a muchos de ustedes ahora sí vamos a pasar entonces a lo primero que tengo acá al primer tema que comenté que es el tema de Fénix como están viendo en pantalla estos gráficos que bueno, poco a poco van mejorando Fénix que se está armando como una bomba ya confirmó el fichaje de Amaral Rodrigo Amaral que hoy ya vimos una foto de su primer entrenamiento y lo vimos muy bien muy bien físicamente bastante fino bastante flaco y se ve que Amaral se está tomando un poquito más las cosas en serio y así hacerlo evidentemente sería un fichajazo para Fénix ya lo es desde mi punto de vista es un jugador joven y de mucha calidad que estaba libre por lo tanto no pagó fichaje y además si se toma las cosas en serio cambia un poco la cabeza puede ser un fichaje estelar para el conjunto de J.R. Carrasco Luis Mejía que ya supo jugar para Fénix volvería al club luego de quedar libre también de Nacional y sería nuevo arquero de Fénix un Fénix que ya ha hecho una campaña brutal este año quedó creo que quinto en el anual quinto o sexto si no mal recuerdo y además si suma a las filas a este tipo de jugadores que ya han sabido jugar partidos importantes copas internacionales en Nacional en Peñarol me parece que es una muy buena noticia para todos aquellos que son aficionados del club y por otro lado como lo están viendo ahí en pantalla el Lolo Stoyanov también confirmado como jugador de Fénix otro que ya ha sabido estar en las filas del club que ya ha tenido bastantes buenos rendimientos que han nacido ahí prácticamente y la verdad que el Lolo Stoyanov volvería veremos si finalmente Canovio entra en la operación en el sentido de que bueno el Lolo Stoyanov más allá de que termine el contrato se va a Peñarol y Canovio perdón se va a Fénix y Canovio vuelve a Peñarol bueno eso lo veremos más adelante pero Lolo Stoyanov que se va a Fénix junto a Amaral y a Luis Mejía a la espera estamos viendo de la confirmación del Chori Castro el Chori Castro va o no a Fénix veremos porque si realmente se termina de confirmar imagínense una delantera con Chori Castro Amaral Stoyanov y Maurín Franco está bien veteranía seguramente no falta pero es realmente una delantera que podría pelear el campeonato uruguayo y más viendo el nivel que estamos viendo de los grandes y otra alta que se le podría sumar a lo que viene siendo Fénix es el Cebolla Rodríguez si estos últimos minutos horas se ha confirmado que hubo contacto de los dirigentes de Fénix con el Cebolla que no estarían los planes de Larriera y Ruglio por lo tanto podría irse al conjunto de Fénix veremos si se termina confirmando o no pero si se confirma lo del Chori se confirma lo del Cebolla son 5 jugadores que más allá de la edad seguro que aportan muchísimo nivel al conjunto de Carrasco vamos a pasar ahora si a lo que viene siendo el tema de Nacional Nacional que reincorpora un jugador que tenía préstamo y estoy hablando de Guillermo May Guillermo May confirmado que vuelve a Nacional ya dijeron los dirigentes que se va a quedar que va a ser contado para el primer equipo va a jugar en Nacional para todos aquellos que no lo tengan muy bien visto jugó en Cerro Largo de gran campaña más allá de que en el clausura no le fue muy bien ni a él ni al equipo estaba siendo una de las figuras del equipo más que nada jugando ahí de puntero de 9 yo creo que puede ser perfecto para acompañar a Vergesio en la delantera incluso se puede acoplar muy bien con Leandro Fernández y D'Alessandro pero están las buenas noticias y también las malas noticias para el conjunto tricolor en el caso de que bueno en el caso no porque ya está confirmado de que Guillermo May se va a quedar en Nacional lo más probable es que también haya una salida en el conjunto tricolor y estamos hablando de Tiago Vecino un jugador que más allá que no ha tenido todos los minutos que él esperaba falta de minutos falta de juego de todo y sinceramente Nacional estaría buscando también una salida para el juvenil un jugador que seguramente se vaya a préstamo se habló de Feinx también en su momento la verdad que ya sería una bomba brutal pero un jugador que creo yo que merece ser titular en un equipo menor necesita sus minutos necesita explotar ver qué tal se lleva siendo el nuevo referente de un equipo y si así y si explota y le va bien seguramente Nacional haga uso de vuelta el préstamo y tenerlo otra vez en las filas para que bueno pueda jugar y seguir su carrera en el conjunto tricolor de momento Guillermo May confirmado y eso indica que todo todo indica que Tiago Vecino se iría de Nacional a préstamo no fichaje es decir seguiría perteneciendo al conjunto de Ligüera pero en calidad de préstamo es decir veremos si es de 6 meses un año eso seguramente lo confirmemos más adelante tercer tema que tenemos acá y vamos a pasar al otro lado de la orilla vamos con Peñarol que ayer se confirmó que va a jugar la sudamericana en realidad va a pelear por un cupo por la sudamericana este martes si señor para todos aquellos que no saben este martes 6 de abril van a jugar Peñarol contra Cerro Largo Cerro Largo Peñarol por el partido de ida para entrar a la copa sudamericana recordemos que hay dos cupos y se van a jugar dos especies de finales entre grandes comillas a partido ida y vuelta Peñarol le tocará jugar contra Cerro Largo y veremos si puede dar ese gran paso y poder superar al conjunto de Melo para finalmente clasificar a la copa sudamericana le hago pregunta a ustedes todos los hinchas de Peñarol Peñarol puede ganar la sudamericana es candidato a llevarse el título recordemos que últimamente hay muchos equipos menores que se han llevado el galardón a casa defensa y justicia independiente del Valle independiente de Santa Fe bueno muchos atlético paranaense entre otros muchos equipos que son de un segundo tercer escalón en lo que viene siendo el continente y yo creo que Peñarol si se arma bien y crea por así decirlo una especie de juego ya fijo con la riera puede escalar puestos en lo que viene siendo la tabla de candidatos a llevarse la copa todo y siempre y cuando le gane Cerro Largo y clasifique y otra pregunta que le tengo que hacer a los hinchas carboneros Benguechea que ayer en el directo muchos me los comentaban Benguechea es el mayor culpable de la situación de Peñarol recordemos que es el que trajo a la riera recordemos que también se comentó de algunos fichajes es Benguechea debería irse Benguechea del club desde mi punto de vista me parece que la riera y Benguechea evidentemente no tienen el 100% de la culpa de todo lo que le pasó a Peñarol recordemos que Peñarol en realidad no termina clasificando a Copa Libertadores no por su clausura sino por su intermedio y su apertura que fueron muy malos más allá de que bueno termina ganando el clásico y todo eso Peñarol básicamente no se enfocó muchísimo en intermedio se enfocó más en la Libertadores y en la Sudamericana y finalmente eso creo yo que le termina costando no solo no pelear por el campeonato sino también entrar a Copa Libertadores además recordemos que queda segundo en el clausura y muy muy pegadito ahí Liverpool que si no hubiesen perdido algún que otro partido medio tonto así probablemente estaríamos hablando de otra historia por lo tanto si tiene la culpa si evidentemente hay decisiones creo yo que se tomaron muy precipitadas que creo yo que tendrían que haber buscado otro estilo de proyecto pero ahora mismo me parece correcto que dejen trabajar un poquitito más a la arriera y a ver qué termina pasando entonces dentro de todo si tiene la culpa si hay cierta culpa pero me parece que es más de lo que viene atrás de lo que viene del presente y por último y no menos importante la bomba de último hombre si bomba de último hombre a partir del fin de semana voy a estar ampliando seguramente estemos hablando del viernes voy a empezar a hacer directos en Twitch ahí ven el logo de Twitch ven mi cara que es uno de los emojis también que podrían conseguir si ya se hacen miembros del canal bomba en último hombre voy a empezar a hacer los streaming por Twitch recuerden que yo ahora mismo estoy haciendo streamings por YouTube pero ahora voy a empezar en Twitch eso no quiere decir que no siga siendo alguno que otro en YouTube los videos por supuesto se van a quedar pero a partir de ahora dos, tres veces por semana voy a aprender en Twitch para jugar con ustedes para hacer preguntas y respuestas para hablar de fútbol comentar partidos recuerden que es una nueva sección también del canal y muchísimas cosas más pero no sería una bomba si no lo inauguro con una bomba justamente entonces todos tienen en la descripción y en los comentarios fijados mi canal de Twitch último hombre uy vayan síganme se pueden suscribir también si quieren apoyar al canal así que vayan síganme que estamos muy cerca de los 200 pero como ya saben hace poco sorteé una camiseta de último hombre y se viene como prometí el segundo sorteo sí están escuchando bien voy a sortear nuevamente una camiseta de último hombre acá ven evidentemente sin el Tomás puede estar su nombre o lo que quieran pero voy a sortear una remera de último hombre para todos aquellos que me sigan en Twitch si me seguís en Twitch ya estás participando no tenés que hacer nada más ni darle like ni comentar ni suscribirte a YouTube nada seguirme en Twitch y ya estás participando ¿dónde encontrás mi Twitch? en la descripción en los comentarios fijados o me buscás en el buscador de Twitch último hombre si no te gusta Twitch o no tenés Twitch hacete para seguir a último hombre que no cuesta nada si aún así no querés hacerte Twitch no pasa nada porque voy a seguir subiendo contenido a YouTube y también voy a hacer algún que otro directo así que no se preocupen pero les recomiendo que me vayan a seguir a Twitch porque esto recién empieza como siempre les digo dejen su like a ver si llegamos a la meta si sigo subiendo comenten qué les pareció el video si les gusta si no les gusta todo lo que quieran siempre serán recibidos y nos vemos por supuesto en el próximo video y nos vemos en el próximo video